¡Hey! ¿Qué tal amigos de Unboxing Man? Bienvenidos a este literalmente gigantesco unboxing de el Tiranosaurio de Jurassic World de la serie Campamento Cretáceo. Así que no se les olvide darnos un gran me gusta, suscribirse a nuestro canal y ¡empecemos! Bueno amigos, entonces como pueden darse cuenta, este T-Rex está inmenso. Normalmente yo grabo más cerca de lo que pueden ver acá en pantalla mis unboxings y pues este es tan grande que me tocó alejar la cámara más de lo normal. Este T-Rex llega a medir 55 centímetros, es de 55 centímetros de largo y vendría a medir 22 centímetros de altura. Bueno amigos, a nivel personal para mí tener esta figura significa muchísimo porque pues cuando yo era pequeño coleccionaba las figuras de Jurassic Park y llegué a tener una buena cantidad de ellas, pero el T-Rex nunca lo pudimos conseguir y me refiero pudimos porque mi mamá me ayudaba a buscar las figuras, ya que pues era imposible. Tratamos de pedirlas por catálogos de JCPenney y todas las cosas, pero no, nunca llegó el pobre T-Rex. Era imposible, estaba vendido por todas partes. Así que después de tanto tiempo poderlo tener, pues honestamente es muy satisfactorio. Bueno, pero entonces vamos a empezar aquí con el detalle de la figura y como se dan cuenta la aplicación de pintura está perfecta. De igual manera el trabajo de la piel está fenomenal. Han hecho un increíble trabajo en representar lo que podría llegar a ser la piel de un dinosaurio en vida real. Yo sé que también existe la teoría de que posiblemente tenían plumas, pero si me toca escoger entre plumas y pues esta piel toda reptiliana, me quedo con la piel y entonces como se pueden dar cuenta, entonces miren tiene todos estos detalles. De igual manera diferente aplicación de pintura. No es solo un café. Aquí vemos diferentes tonos. De igual manera ahí en el ojo. También el color del ojo está muy bien hecho. Tiene artísima articulación. Acá tiene movimiento en esta parte, en esta parte de acá también. Ahorita se los muevo porque para moverlos hay que presionar el botón de la cola. Y también lo otro que me gusta es que mire, tienen los rasguños que los Velociraptor le causaron al T-Rex. Miren ahí está. Y si agarramos una de las figuras, pues mire ahí queda como si lo hubiera rasguñado. Aquí también hay una idea para que tengan el tamaño de esta figura. Miren, este es un Velociraptor. La boca por dentro también. Entonces miren ahí está la lengua. Los dientes. Mira. Yo creo que el diente más grande puede llegar a medir un centímetro. Sí, miren. Un centímetro mide el diente más grande. Un diente pequeño viene a medir alrededor de cinco milímetros. Ahí están las manitos del T-Rex. Acá también está la otra manito. Así es como se ve por el otro lado. Miren. Los pies. Y aquí está la cola. Entonces si se dan cuenta, acá tiene el botón. Y cuando uno presiona el botón. Y sacude la cabeza. Miren. Ahí está. Una vez más. Y entonces uno puede moverlo. Ahí. Así. Entonces como uno le mueve la cola, mueve la cabeza. Nice. Y también se puede levantar así. Nah. Está increíble esta figura. Tiene muy buen balance esta figura. Miren. Nice. Y aquí una escala de cómo se vería una figura de nueve centímetros. Y aquí el velociraptor. Miren. Tururú. 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 Entonces tiene articulación en el brazo. Miren. Ahí. Se le mueve para este lado. De igual manera tiene articulación aquí en esta parte del pie. Pero pues uno no pondría el T-Rex así. Y una vez más. Las dos piernas se mueven al tiempo. Creo que eso es lo que ayuda entonces a que la figura se mantenga en balance. Ya que si uno cuadraría una pierna a la vez sería muy difícil de encontrarle el balance perfecto. De igual manera la otra pierna tiene ahí articulación. Y miren. Así es como se ven las piernas para que no se le vea ningún crack. Y ahí queda. Miren. Entonces uno lo puede levantar así. Se ve muy real. Se ve muy real. Pero desafortunadamente pues no se puede posar si no es moviéndole la cola. Entonces para los que quieran hacer como algún tipo de stop motion. Para los que quieran hacer algún tipo de stop motion. Creo que les toca primero grabar el T-Rex. Y después grabar a la figura. Y después componer las dos. Y mezclar las dos imágenes. Esta figura me costó 35 dólares. Ahorita está en descuento por la época navidad a 32 dólares. Así que ojalá que ustedes la puedan encontrar en su país. Está súper recomendada. Si eres fanático de los dinosaurios. Si eres fanático de Jurassic Park. Jurassic World. Es una figura que tienes que tener en tu colección. Así que bueno amigos. No se les olvide de darnos un gran me gusta. Suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún otro unboxing. Gracias. Hasta la próxima.